El objetivo personal, yo creo que es hacer una buena carrera, hacer una buena representación para el equipo GW Chimano, EPM, es lo más importante para mí. Manuel Medina viene por ganar etapas, viene a buscar un puesto en la clasificación general. Ganar la Vuelta, nosotros venimos verdaderamente preparados y entusiastas con la aspiración de ganar la Vuelta, creo que esta es una Vuelta bien importante sobre todo, esta es una Vuelta que tiene unas condiciones excepcionales. La verdad nuestro gran objetivo es ser protagonistas grandes de la Vuelta, primero que todo, dar una gran publicidad a nuestros patrocinadores GW, Chimano y EPM. Es un evento muy grande, la verdad que muy contentos, el dueño del equipo cuando recibió la invitación por parte de la federación se entusiasmó mucho. Y bueno, estamos acá, vamos a disfrutar, vamos a ver cómo se desarrolla la carrera. Ya hacía tiempo que un equipo norteamericano no venía a correr la Vuelta, así que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos 10, 15 días y ver si se puede hacer algo grande y ir de ahí en adelante. Para el Colombia Espacio y el Deporte de Alpina el principal objetivo en esta Vuelta es intentar hacer podio, pienso yo que la característica del equipo y el recorrido que está trazado para esta edición 2008 nos puede beneficiar bastante. Disfrutar de la Vuelta a Colombia, o sea, disputarla también, pero sin esa presión, sin que nadie espere nada de mí porque ya pues he dado algunas cosas y ahora la presión me la pongo yo solo. Quiero intentar mañana ganar el prólogo. El recorrido principal del equipo nosotros es hacer una buena actuación en esta Vuelta a Colombia, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, siempre nosotros llegamos en buenas condiciones y creemos que podemos hacer buena actuación. Venimos con una gran ilusión de estar entre los cinco primeros de la carrera, conscientes de que hay unos grandes equipos que de pronto son con una mayor condición que nosotros, pero que vamos a estar en la disputa de ella porque para eso nos hemos preparado. Vuelta a Colombia 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 Vuelta a Colombia